En este largo caminar yo he conocido gente muy talentosa y República Dominicana tiene gente muy talentosa, cantantes, músicos, compositores, gente que yo de verdad he conocido y he aprendido a respetar por su talento. Y entre ellos tienen jóvenes muy talentosos también. Antes de que empezáramos nosotros estuvieron disfrutando de un talento dominicano hoy que ustedes tienen la obligación de apoyar y de cuidar. Y me encantaría que esta canción específico yo, ella me acompañara y pudiéramos compartirla. Un aplauso para Natalia y así. ¿Cómo van tus sueños? ¿Cómo andan tus cosas? Dime si aún frecuentas de estar del mismo lugar. En realidad no sé porque ya nunca hablamos y fueron tantos días y tan vacíos quedaron. ¿Cómo van tus noches? Dime si aún se arrima celos en tu ventana aquella luna de abril. Y perdóname si a veces robo tus recuerdos. Y allá en mi fantasía soñando te los cuento. Y tú y yo. Dos enamorados que se creen que inventaron el amor. Un par de locos que en contra de todos andan suelta de todos andan sueltos por la vida. Como alas de una misma ave de paso que en el cielo anda perdida. Y tú y yo. Dos seres que andan por el universo buscando su lugar. Que un día se encontraron dando vueltas por este mundo sin salida. Y luego por las cosas del destino no se ve aún más. ¿Cómo van tus penas? Tendrás nuevos amores. Yo ya no me imagino en otros brazos sin ti. Quizá me queda un poco del orgullo herido. Quizá quiero olvidarte. Pero aún no lo consigo. Y tú y yo. Dos enamorados que se creen que inventaron el amor. Un par de locos que en contra de todos todos andan sueltos por la vida. Como alas de una misma ave de paso que en el cielo anda perdida. Y tú y yo. Dos seres que andan por el universo buscando su lugar. Que un día se encontraron dando vueltas por este mundo sin salida. Y luego por las cosas del destino, no se vieron más. Que no, no se vieron más. No se vieron más. No, 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 no